Mujeres de izquierda demandaron la paridad en la reforma electoral del Estado. Encabezadas por las legisladoras Cristina Portillo Ayala y Selena Vázquez Alatorre, el séquito de féminas dijeron se suman a esta demanda porque están convencidas que las mujeres deben de jugar un papel igualitario en la representación de candidaturas y cargos de elección popular. Hoy hemos visto que a nivel federal se dio esta reforma para obligar a los partidos a que las mujeres estemos representadas de manera transparente en estas candidaturas. No queremos que los hombres vuelvan a crear nuevas juanitas, como se nos ha venido llamando peyorativamente a las mujeres. Lo anterior se dio a raíz de que el contenido del dictamen del Código Electoral del Estado, que se prevé aprobar en los próximos días, plantea una proporción de género del 60-40, mientras que en la legislación federal se prevé un 50-50 de participación por género en las candidaturas. La palabra garantizar la paridad ya está estipulada en el artículo 27. Eso ya es ley para Michoacán en cuanto sea aprobado por los municipios. Eso ya no se va a poder modificar porque por afirmativa ficta va a quedar. Y entonces ahora tenemos que hacer en concordancia con lo que ya se logró en una reforma constitucional que afortunadamente pudimos cuidar hace apenas unos 15 días, tendrá que bajar a la ley este asunto de garantizar la paridad. Bajo el lema Mujeres por una Reforma Electoral Paritaria, todas somos candidatas, las integrantes del PRD y PT principalmente, dijeron están luchando por más espacios para este sector de la sociedad. Las Mujeres Unidas de Izquierda en Michoacán y en el mundo estamos luchando por un mundo más igualitario y paritario. En el encuentro exigieron cuatro puntos al Congreso del Estado. Paridad en todas las candidaturas de representación popular que el presupuesto del financiamiento público a los partidos políticos sea el 10% para la equidad de género y no del 3% como se tiene señalado. La obligatoriedad en el principio de paridad en las postulaciones de candidaturas a cargos de representación en los ayuntamientos. O como mínimo, el 60% máximo para uno de los géneros. Y finalmente, manifestaron su apoyo al proyecto de ley presentado por diputados que garanticen la participación política de las mujeres. Para Coasar TV, Felipe Bárzanas.